¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com. Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. PeopleWork. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalín, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y bide una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presenta Sin Filtros. Muy buenas noches, arrancamos un nuevo programa de Sin Filtros, post 18 de septiembre. Qué lindo fin de semana, qué bien. Lo pasaron bien, ¿o no? ¿Cierto? Lo pasaron espectacular. Yo bailé como nunca había bailado. Creo que me di más vueltas que el auto sola barrieta. Les juro, o sea, una cosa de loco. Día jueves dejamos un programa incendiario. Pensamos que el fin de semana iba a estar más tranquilo, pero la parada militar, ufa, cómo se complicó. Lo que parecía algo tranquilo, resultó complejo. Presenta a la pandilla, la banda que me acompaña todos los días en Sin Filtros. Pancho Orrega, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, contento, pasando el 18. ¿Por qué me mira con esa garada, Gonzalo? No, no, no. Las miradas dicen mucho. Nota que usted tiene una mirada distinta conmigo hoy día. No, no, no. ¿Seguro? Seguro, seguro, seguro. Veo unos rayos que salen de sus ojos. ¿Yo me he cortado bien? ¿No he hecho nada? ¿Me ve llegar a caballo? No, no sé yo. Creo que las miradas dicen mucho. ¿Lo pasó bien? No, lo pasamos bien. Increíble, muy rico. Hablar un poquito de política a partir de esta semana. Espero que hayan podido compartir con sus familias, núcleo fundamental de la sociedad. Así que muy, muy rico fin de semana, amigo. Así es. Pepe Toro prendió la parrilla del juez y la pagó ayer. ¿Cómo está? Buenas noches, Pepe. Muy bien, Gonzalo. Todo muy bien. Muy contento de haber disfrutado estas lindas fiestas patrias con mi familia. Tradicionalmente, como siempre en mi casa. Así que feliz. ¿Disfrutó harto? ¿Descansó? Sí, con su buen pan amasado, con buenas empanadas en horno y lata, como lo hacemos en la casa. Tres parrillas, buenos pies de cueca. Ah, y cocido un pepe, dicen. Sí, claro. Ya. Todavía amazo, todavía acoso, algo se hace. Ok. Amigo de la casa, Gabriel en parte. ¿Cómo está, Gabriel? Bien, pues, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy muy bien después de este 18 donde vi mucha bandera chilena. La verdad es que como aquí una re simbología de los símbolos patrios y la verdad es que se veía la gente contenta. Sobre todo después de tres años donde el 18 fue, o dos años donde el 18 fue Tristón, donde nos tocó pandemia. Así que es bueno que se hayan abierto las fondas. Es bueno celebrar. A la gente nos hace bien celebrar. Así que eso es bueno. Andar contento. René Naranjo, que estuvo en la gala oficial del Teatro Municipal. Así es. El 18. El 18 mismo. Con el presidente, autoridades. Así es. Hola, muy buenas noches a todas y todos los invitados. Claro, quizás no se sabe mucho que las actividades oficiales de las fiestas patrias en nuestra República de Chile son tres, ¿no es cierto? Es el Tedeum, es la parada militar que tiene televisión, aunque este año TVN no ha transmitido el Tedeum, lo que llamó la atención. Pero hay una tercera, que es la gala presidencial, que se realiza en el Teatro Municipal desde que se inauguró el teatro en 1857. 165 años. Y solo dos veces se ha podido transmitir justamente a través de TVN. Y es un momento muy importante porque es el encuentro de la más alta autoridad del Estado, ¿no es cierto? El presidente, el jefe del Estado, con el mundo de los artistas y de la cultura. Y en esta ocasión en el Teatro Municipal hay una parte de ballet muy importante, con el lago de los cine, una parte de ópera con los traviatas. Solo artistas nacionales, la orquesta, el coro, muchísimo talento. Fue más gente que lo que va habitualmente. Y estuvo muy bueno, estuvo muy bonito. ¿Lo felicitó a la gente de gobierno? ¿Le dijeron algo? No, no, fue toda una conversación muy cordial sobre temas de cultura, la necesidad de fomentar el trabajo artístico en nuestro país. Eso es muy importante. Así que hermosa la gala, la felicitación a toda la gente ahí del Teatro Municipal. Y bueno, empezando además la primavera, con aire un poco frío hoy día, pero primaderales. Ok, amigo de Twitter, destacado abogado, siempre polémico, un personaje de Chile. Primera vez en Cifiltro, Aldo Duque, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por su invitación, Gonzalo, y a todo el equipo. La verdad es que muy contento, pasé un 18 espectacular. Ya. Fui a los niches, a la casa de un amigo, Miguel Gajardo, le pasé espectacular. Buenas, asado, harta, empanada, su carmenet a la avena, como tiene que ser. Y me parece muy apropiado que el Teatro Municipal haya escogido el Lago de los Cisnes para esta ceremonia, porque después de los cuatro, hay varios que quedaron desplumados y se fueron al agua. Entonces, en ese contexto, me parece una fiesta muy bien escogida. Y no, es fantástico, fueron unas fiestas, partidas ejemplares, espectacular, muy contentos, muy agradecidos. Muchas gracias, Aldo Duque. El humor diferente. El chauro de Aldo Duque. Paso Ares, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, contenta, descansada, tuve un excelente fin de semana, dormí, regaloneé, me regalonearon, aproveché de ser mamá, pareja, cosas que uno no hace muy seguido, que uno es estudiante, trabajadora, política, panelista, ahora de aquí, falta el tiempo para las cosas personales y creo que este fin de semana fue eso. Ya, qué bueno. Primera vez también que... ¿Qué te están diciendo? Primera vez que también... ¿Qué te está diciendo? Abogado, diputado de la UDI, fue concejal por Santiago entre el 2008 y el 2012, Jorge Alessandri, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Gonzalo, gracias por la invitación, a los panelistas también saludarlos, al equipo. Gran programa, los felicito, así que vamos a tratar de estar a la altura. Muchas gracias, don Jorge, primera vez también en el programa y otro que también es primera vez que está en Sin Filtro. Atención, señoras y señores, profesor normalista, luchador social desde su adolescencia, miembro activo de la FEDENOCH, candidato presidencial 2017 y el 2021 para el plebiscito de salida, llamó a votar por un apruebo sin ilusiones. Eduardo Artés, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy contento de estar con ustedes y nada, el pueblo se divirtió. Ahora, que algunos quieran divertirse con el pueblo, tienen que andarse con cuidado. Gracias. ¿Cómo eso? A ver, ¿cómo eso? Sí, porque normalmente, y vamos a discutir luego cómo algunos quieren divertirse, ¿no es cierto?, a partir del propio sistema social y económico que tenemos, ¿no?, que lo defienden algunos, inclusive con algunos montajes, ¿no? Ya vamos a ver si algunos acá van a poder responder de algunos montajes que han realizado hace poquitos días algunos de los panelistas acá presentes. ¿Montajes? Así es. ¿Montajes? Así es. Eso, ¿y llevamos cuántos, Camilita, cuántos minutos llevamos? Y está, esto ya se está, esto ya se está, esto se está perdiendo. A eso venimos, a eso venimos, a eso venimos, a eso venimos. A ver, una pasadita, ¿qué tenemos? Póngame la grafa atrás. Una, tenemos postales del 18, a ver, póngame. ¡Epa! José Toro Quem, amiga y amigo, felices fiestas patria. Pero esta, esta es del 2016, esta foto. Oye, no, no, es que es. Hay 10 kilos menos la pasada. Es del 2016, Pancho Toro. Pepe Toro era presidente de la Juventud Toro. ¡Claro! Están celebrando juntos, Pepe. Felices fiestas patria. Ya, ahí tenemos. Se la jugó, se la jugó Pepe. Hasta Víctor Barrueto lo... Menos más que no le pedió la portilla de Freisto. Para habilitarse a ese señor en lo que parecía que iba a estar todo miel sobre hojuelas, ¿cierto? Iba a ser otro actor republicano. Y se empieza a complicar esto. ¿Con qué vamos a ir primero, Euge? ¿Tiene video o gráfica? Ya, ya, vamos con el sonidista de TVN, vamos. A segundos de que arrancara la parada militar y se empieza a... A filtrar el audio del público. Ahí es cuando el sonidista, ¿cierto? Tiene que mutear, ¿ah? Como el audio externo, ¿cierto? Mutear y se empieza a filtrar esto. Y ya se empieza como a... A caldear el ambiente y a... Y, bueno, Jorge, tú estuviste ahí. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero, me ha tocado ir como a 20 paradas militares en mi vida con distintos presidentes, presidentas. Y a todos los han pifiado, por una razón o por otra. Yo no dramatizaría esto. Y además que si bien los micrófonos son muy modernos y pescan lo que está pasando a 60 metros, el oído humano es el mismo hace 200 años. Entonces, en la tribuna oficial no se sentía tan fuerte como se sentía ahí. Si esa es la pregunta, que creen que el presidente, los parlamentarios están escuchando eso, después uno se entera el detalle por las noticias, ¿cierto? Entonces, yo creo que ayer era el día para homenajear al ejército. Fue una linda parada militar. Evidentemente que hay gente molesta por tuits antiguos del presidente Boric, en fin. Pero no fue distinto a la pifia que yo había visto en 5 o 6 paradas militares anteriores. Y creo que sí, lo que empaña es que se le dé mucha atención mediática a eso y no a la impecable parada. Más de 8 mil funcionarios, la PDI, también estuvieron las personas de la salud que habían actuado en la pandemia. Así que, para mí fue un acto memorable. Fui en familia, como siempre. Y creo que no se empaña y debemos cuidar esta tradición. Sí, pero parece haber una diferencia, diputado. Le pregunto a usted que estuvo ahí presente. Porque siempre hay pifias, por supuesto, para lado y lado. Pero aquí hubo un grupo que se autodenominó como Patriota en redes sociales que se organizó desde temprano. Que tuvo un líder ahí muy visible, Pancho Malo. Llamado Pancho Malo, ¿no es cierto? Y organizó esto. O sea, fue una acción mucho más concertada que un griterío, digamos, como el contrario, ¿no? ¿Eso ustedes lo pudieron apreciar? Están afuera del elipse, ¿cierto? Y siempre estas cosas, siempre las funas están concertadas, están organizadas. Es parte del juego democrático. Y yo diría que... Camila Vallejo salió diciendo algo que me violentó un poco. Decía, estos son grupos de extrema, derecha. Yo sé que ella viene de un partido que le gusta marcar las casas. Estos sí, estos no. Pero yo diría que hay personas enojadas de todos lados. Por supuesto que a la mamá que iba a ver a su hijo carabinero, quizás le molestaba que Camila Vallejo, que había dicho que tiraban soda cáustica de los carros policiales, en su tiempo como diputada, le haya molestado su presencia. O algún tuit antiguo del presidente Boric, diciendo que no hayan paradas militares. Por suerte que hay gente enojada. Pero reitero, fue lejos. Las funas siempre están organizadas. Nunca llegan 50 personas de mutuo propio que iban en el metro y se les ocurrió ir a funar a cualquier presidente. Y yo creo que lo importante es quedarnos con lo positivo. Tenemos unas grandes fuerzas armadas. Todas las otras ramas van a homenajear al ejército. El ejército es el homenajeado. Fue la PDI, por primera vez 8 mil y tantos funcionarios. Maya Fernández, ministra de Defensa, también es un símbolo que debiera significarle algo al país de unidad, de que los procesos van avanzando. Así que me quedo con eso. No vi al presidente ofendido, no podría estar uno ofendido. Podemos hacer un poquito de arqueología tuitera porque acá mucho también de lo que estuvo pasando en la elipsi y en el entorno. Tiene que ver también con algunos tuits, ¿cierto? Que hizo el presidente de la República, Gabriel Boricche, en el 2011, no tengo entendido, Carlos. 19, 7, 2011. Será bonito cuando nos sintamos que la parada militar le pertenece solo a unos pocos, pero más bonito será cuando no tengamos parada militar. Pancho Rego. Mira, el presidente tiene el grave problema de que cuando era diputado, cuando fue oposición, no tenía, tenía un problemita que se llamaba incontinencia verbal y eso se le escapaba a los deditos, ¿ah? Y en los deditos se ponía a escribir mucha cuestión, mucha tontera. Entonces, más allá de las cuestiones que ha tuiteado el presidente históricamente, hay que recordar un poco lo que significa el 19 de septiembre, el Día de las Dueles del Ejército y que constituye básicamente una fiesta popular del pueblo. Fue el pueblo de Chile el que se manifestó ya hace 200 años, concurría a ver estos ensayos que realizaba nuestro ejército, se fue transformando con el paso del tiempo en una institución propia, y es porque la gente quería ver a sus militares. A la gente le gusta ver a sus militares. Y cuando ya se decreta el día 19 de septiembre, como el Día de las Dueles del Ejército por el expresidente Ramón Barros Luco, a todos nos gusta mucho que la gente pueda ir a ver a su Fuerza Armada. Y lo estuvimos dos años fuera. Fueron dos años en los que la gente no pudo concurrir al Parque O'Higgins, a la Elipse, a ver una fiesta popular, chilena, institucional. Y yo estoy muy contento que después de estos dos años, de estos tres años, la gente haya podido, mis vecinos de Santiago Centro hayan podido volver al Parque O'Higgins a celebrar a nuestro ejército. Eso me tiene muy contento. Lo segundo es que la institucionalidad se defiende y se respeta siempre. Se en medias tintas. Y acá lo que nosotros defendemos es la institucionalidad no de Gabriel Boric, sino que del presidente de la República de Chile. Y eso es fundamental para todos aquellos que nos declaramos de corazón republicanos, que creemos en la República, que creemos en la institución de la separación de poderes del Estado. Y eso también es un tema muy relevante porque lo que estamos haciendo es ratificar el cariño de las bases chilenas, del pueblo de Chile, con su institución. Y vaya que elección nos dio el pueblo el 4 de septiembre al rechazar un texto constitucional que iba precisamente contra la unidad del Estado, que estaba pasando por encima de los símbolos de la nación. Y eso es muy interesante porque el presidente tiene que tener cuidado. Y esto es súper importante porque ese mismo pueblo que hace dos años lo levantaba, lo subía en las encuestas, que lo llevó a la presidencia de la República, es el mismo pueblo que se le está viniendo en contra. Y es un pueblo que se le está viniendo en contra no porque le caiga mal el presidente por las boricosas, por andar con el cierre abajo, por no ponerse la corbata, sino porque no hace su pega, que es gobernar. Y ahí el pueblo es muy inteligente y está dando señales políticas. Y yo creo que eso el presidente tiene que empezar a leerlo de a poquito. Y con esto cierro, porque hoy día lo dijo la ONU. Quizás nos equivocamos al querer establecer ciertas soluciones cuando no teníamos la práctica para poder hacerlo. Lo dijo hoy. Eduardo, ¿qué le pareció lo de la parada de gritar? Los tweets de Boric. Lo primero es decirte que por ningún motivo uno puede hablar que la gente salió a la calle a ver la parada. Normalmente son un grupo de personas, sí, está bien, familiares, muchos, digamos, de los que están marchando. Pero yo estaba entretenido viendo por televisión y escuchaba al locutor oficial de la parada. Entonces, nuestra gloriosa fuerzas armadas, respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Honradas como las que mejor. Yo me imaginaba que estaba viviendo en otro país. Porque acá, por lo menos, en la historia de Chile, hay más de 30.000 personas asesinadas por las fuerzas armadas chilenas, que siempre ha considerado al pueblo y a los trabajadores como el enemigo interno. Por otro lado, tenemos nosotros todo lo que fue recientemente el levantamiento popular. la gente con daños oculares, ¿no? Más de 44 asesinados, sin contar, digamos, todos los que todavía están presos políticos. Entonces, esa cosa que se quería colocar de cara al escenario, ¿no? Que estábamos frente a unas fuerzas más increíblemente honradas, y yo pensaba en los generales que han desfilado, ¿no es cierto? Presos por corrupción, el Paco Gate, el Milico Gate, esto, esto y lo otro. Entonces yo decía de verdad debo estar en nuestro país, me equivoqué, voy a cambiar el televisor, ¿no? Y la verdad las cosas en lo que está planteado y va a seguir planteado, ¿no? Es transformaciones profundas. Se equivocan pero totalmente aquellos que creen que el 4 de septiembre, ¿no? Ganó acá aquellos que dicen mira, hay que mantener todo tal como está. No, porque la gente en el fondo votó contra el sistema y votó incluso contra Boris. La gente que votó, ¿no es cierto? Rechazo, estaba rechazando al gobierno, a la vieja institucionalidad y también a algunos presos de la mentira. ¿Usted qué votó? Yo voté a prueba, yo trabajé por el apruebo como el que más, lo que pasa es que la gente que decía estar con el apruebo no necesitaba el apruebo, apenas necesitaba un empate técnico para seguir con la cocina institucional que ya habían instalado antes. Ese es el tema central. Ahora, quisiera que me dieran un par de minutos ya que está el diputado como se llama Jorge Alessandri, ya que hace poquitos días atrás, ya el 7 de septiembre, usted diputado a título de nada hizo un montaje que realmente es espectacular. Tomó un afiche nuestro del tiempo del apruebo de ese momento, le sacó una fotocopia más un afiche que habían lanzado los estudiantes sin firma y usted públicamente acusó que nosotros estábamos incentivando la evasión en el metro. Sí, somos parte del movimiento estudiantil a mucha honra y de todas sus manifestaciones, pero cuando nombró al Partido Comunista Acción Proletaria usted se equivocó medio a medio, señor Alessandri. No puede hacer esas cosas tan ordinarias frente a la televisión y frente a toda la presa desde el Parlamento. Y le voy a decir más, nosotros nacimos el 8 de noviembre de 1979 de un grupo de compañeros luchando contra la dictadura. Entonces, cuando usted mandaba que el Ministerio del Interior metiera mano en lo que iba a pasar, se equivoca, porque todos nos vino una carcajá general. No pudo Pinochet con nosotros y va a poder usted y va a poder como decimos el Ministerio del Interior. Por favor. Muchas gracias. Primero decir que ese día 7 de septiembre muchas estaciones de metro de comuna... No, pero vaya al montaje que usted hizo con los dos afiches. Eduardo, pero que por favor construya la respuesta. Pero todavía hay libertad de expresión. No, no. Yo sé que no es un sueño de país, pero tranquilo. El 7 de septiembre muchas estaciones de metro amanecen con este afiche. Yo llego al Congreso, tomo uno de los afiches y le digo a la ministra Toa, que venía recién entrando, le digo, ministra, ojo con estos afiches, están en la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Dicen, venga a tomarse las estaciones de metro o a no permitir que funcione el metro en la tarde. Esto era a las 9 de la mañana. La convocatoria era 4 de la tarde y abajo venían 5 convocantes con su logo y uno de ellos era el Partido Comunista Acción Proletaria. Miente descaradamente porque esa era el afiche que hablaba de aprobar sin ilusiones ir a refundar Chile. Son dos afiches distintos. Búsquelo y muéstrenlo. Está bien. Está bien. Que te pere Jorge. Ahí está el afiche y lo que yo hacía era alertar al Ministerio del Interior. No puedo meterle mano al Ministerio del Interior porque son poderes distintos. Entonces yo le decía a la ministra en su primer día ministra atenta porque es posible que esto ocurra en el metro y aquí salen las 5 organizaciones que lo convocan. La ministra no hizo nada y ocurrió y mucha gente tuvo que esperar dos horas. Pero muétre el afiche muétre el afiche caballero lamentablemente está en los medios yo llamo a todo el mundo que vea el afiche y va a ver que el afiche que usted habla no tenía firma. Que termine que termine. Lo importante no es si lo convocaba Eduardo Artés a esto o no lo importante es que dos millones de personas se van a la casa en metro y ese día se demoraron tres horas y media más. Yo le decía Carolina Tová ojo ojalá no ocurra esto ocurrió y ojalá por supuesto que no ocurra nunca más porque al menos en la región metropolitana y también en la quinta el metro es muy importante para los desplazamientos si Eduardo Artés tuviera ese poder imagínate. Aldo Duque retomando un poquito lo que pasó en la elipsis parada militar los tuits de Gabriel Boric las pifias lamentable mira mira Gonzalo desde 1915 como decía mi querido colega y amigo Pancho Rego la parada militar es una institución que aglutina a los chilenos siempre ha sido así la primera parada militar en Chile fue el año 1882 bajo Portales posteriormente ustedes saben cuando se instauró el paso de Ganso en el año 1898 ahí el ejército por primera vez puso el paso de Ganso y el presidente Ramón Barros Luco en 1915 dijo esto va a ser la fecha para conmemorar todas las glorias del ejército y saben cuál es el origen el origen real de la parada militar nos entrega nada menos que don Alonso Borcilla y Zúñiga en la Araucana dice la primera parada militar realmente el primer destino militar organizó el Tokio Caupolicán en 1557 o sea es así de antiguo el homenaje a nuestra Fuerza Armada y los desfiles militares entonces es una fiesta que aglutina que une que hermana a un pueblo frente a sus Fuerzas Armadas y tanto es así don Eduardo que es cierto había una cantidad de personas que fueron efectivamente al elipse pero en un rating histórico con más de un 42% de puntos casi todo China estaba viendo la parada militar a pesar de que le cambiaron el horario a pesar de que le pusieron a las 10 de la mañana sabe rating histórico para la parada militar el pueblo de Chile quiere a sus carabineros quiere a sus Fuerzas Armadas quiere a su policía de investigaciones hay un vínculo inascendible irreemplazable entre el pueblo de Chile y su Fuerza Armada Pepe yo quiero celebrar por supuesto la gloria del ejército como corresponde a un 19 de septiembre da muestra de la preparación técnica y profesional que nuestro ejército tiene ahora a mi me gustaría salvo el diputado Alessandri que si lo hizo que el resto pudiera condenar las pifes a la institución presidencial porque y no lo he escuchado hoy día porque efectivamente lo más importante de ese día es el respeto a las instituciones y parte de nuestro ejército es respetar las instituciones es que no lo dijiste tan claro porque uno debería aclarar bien condenar ese tipo de manifestación fue amarilla fue amarillenta parece que el partido te está yo sé que Pepe quiere imponer los términos de la convención ahora quiere imponer los términos del panel pero Pepe se la cedo y fue lo primero que dije hay que defender la institución de la presidencia pero antes de que antes de que Eduardo intervenga de verdad no caigamos en eso no no vamos a eso antes de que Eduardo intervenga yo de verdad quiero en primer lugar decir que cualquier republicano yo lo soy absolutamente y cualquier persona que llegue la piocha presidencial para mí va a merecer siempre el más máximo de los respetos porque es el jefe del estado el jefe de la unidad nacional y por lo tanto siempre va a tener mi respeto yo condeno absolutamente las pifias los garabatos los insultos no es primera vez que ocurre yo recuerdo muy bien haber seguido todas las paradas militares y en el gobierno del presidente Frey esto era muy usual que al presidente Frey se lo aguchara por los familiares de muchos de los soldados también le pasó al presidente Lago con sus primeras paradas militares a la presidenta Bachelet le pasaba menos pero al presidente no recordemos porque parece que el presidente Boric ayer se lo olvidó como que esta cosa que le viene como de reivocar la república como que la vuelven a inventar ellos esto de la subordinación civil y todo el cuento oiga por favor el general Parera el año 1990 el general Parera ah tanto que se hablaba la mala cara ayer del general Vial que tenía una cara propia de un militar que está rindiendo honores y que además después salía en una foto muerto la risa con el presidente a la bajada me pareció que el general Parera el año 1990 le faltó el respeto al presidente Elwin en la primera parada militar y fue y no le pidió permiso para iniciar la parada militar entonces esto de que tanta ofensa y tanto cutis tan delicados yo creo que es que bajarle un poquito los deciles y a todos los presidentes les ha tocado yo no estoy diciendo que esté bien a mí no me gusta yo creo que la figura presidencial debe respetarse siempre pero encuentro que también hay como una exacerbación de este de este mal ambiente de repente y el presidente siento lamentablemente que no contribuye a eso yo prefiero quedarme con Carolina Toa cuyo padre estuvo en una parada militar con Salvador Allende prefiero quedarme con con Maya Fernández que ahí representa también a su abuelo y Eduardo usted habla como un concepto de esdén de Carolina Toa y de Maya Fernández de la fuerza armada yo no creo que la fuerza armada sea lo mismo que Eduardo Artés que está pegado hace como 35 años lo mismo bueno el capitalismo es más viejo de lo que está hablando déjeme terminar entonces yo no creo que la fuerza armada sea un problema de derechos humanos habrá casos por supuesto como a toda fuerza armada siempre puede tener problemas pero hoy día no se puede achacar a la fuerza armada los comandantes en jefe que hoy día tienen 50 años con suerte 53 años con mucha suerte tienen los comandantes en jefe no se les puede estar achacando problemas de derechos humanos cuando ellos ni siquiera habían entrado a la escuela militar ni siquiera en los años 90 por lo tanto yo sería un poquito más cuidadoso yo creo que el señor Artés está pegado con la guerra fría con eso tampoco puede hacer existir porque Cristo estuvo hace mucho tiempo a ver paz mira yo soy una mujer y lo dije en otro programa que soy soy de las mujeres que cree que respetuosa es la institucionalidad pero además soy de las que considera que la seguridad soy de un sector de la izquierda donde la seguridad es considerada un derecho humano por lo tanto la seguridad nacional la seguridad de nuestras fronteras la seguridad del aire de las marítimas es una cosa absolutamente necesaria ahora las PIF y todos sabemos que todos son funados hasta nosotros que estamos en este humilde panel somos gente que está funada somos políticos nos funan o sea es cosa de ver en vivo la cantidad de cosas que nos dicen cuando estamos transmitiendo ahí pueden por lo tanto a ustedes le dieron puras flores igual le dicen mejores cosas que a nosotros sí pero en el fondo un saludo a la gente que nos está diciendo cosas ahí pero en el fondo esto es mucho más grande la gente quería celebrar sí porque hoy día estamos vivos superamos una pandemia estamos a punto de declarar adiós a la pandemia o sea están a punto de decir ¿sabéis qué? salvamos entonces la verdad es que el problema es más grande no es más grande que la situación actual yo creo que y me preocupa que todavía ahí siento que con Al en parte estoy en la misma línea porque los carabineros de hoy no son los mismos carabineros que hace 40 años atrás entonces yo creo que las instituciones y carabineros de Chile requieren modernización del Estado requieren quizás administradores públicos del Estado gente civil que hoy día trabaje con ellos quizás hay una discusión mucho más larga que se da en otro espacio no acá pero o sea los cabritos que hoy día están desfilando ahí ¿qué tienen que ver ellos con la violación a los derechos humanos? no o sea yo creo que la fe lo que tú me hiciste en mención recién con respecto a la fe que no podríamos ser cristianos porque Dios no sé que existió mil años atrás pero eso tiene que ver con la fe entonces la fe es una cuestión que no es tangible entonces yo creo que las fuerzas armadas merecen todo nuestro respeto debemos que ser respetuosos de la institucionalidad porque es la única forma en democracia ese es el camino que elegimos estás viendo sin filtro post 18 de septiembre estamos analizando lo que fue la parada militar pero tengo que saludar a mis auspiciadores señoras y señores emprendedores y pymes de chile necesitas un contador formalizar tu negocio bueno te quiero invitar a conocer contabilízate la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables planificación tributaria formalización de empresas y procesos de remuneraciones ingresa a la página web www.contabilizate.cl y conoce sus planes desde una UF comienza ahora a potenciar tu negocio con expertos en servicios de contabilidad para emprendedores como tú y tengo que saludar a mis amigos como no mis amigos de Talca Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro las farmacias de Talca ya saben las puedes ubicar ahí en www.farmaciasocorro.cl despacho de domicilio por WhatsApp y el e-commerce también de Farmacia Socorro la farmacia de Talca ay este me encanta para los nativos son nómades digitales Visa & Go ¿quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo? bueno en Visa & Go te ayudan con todo sí como estás escuchando con todo encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia Visa & Go abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www.visaandgo.com bueno y estamos en la parada militar y hubieron pifias evidentemente como han pasado con otros presidentes pero el presidente Boric con su incontinencia tuitera le prendió le prendió fuego a la pradera no era necesario a ver póngame la gráfica al twitter este fresquito de ayer ahí está muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil impecable para militar 2022 con honores a las glorias del ejército ya la historia de nuestra patria bueno este tweet fue catarata pero catarata de reacciones a ver a ver a ver en parte Gonzalo la pregunta es presidente ¿cuál es la necesidad de esto? yo le pregunto el presidente el presidente de Chile no puede comportarse no puede comportarse como un adolescente gamberro como un buscador de camorra como un como un pendenciero si sabe lo que pasa presidente es que usted se tiene que moderar yo presidente lo invito a que usted se tranquilice se respire hondo de verdad mire yo le voy a decir una cosa ahí no está diciendo ninguna mentira cierto lo que si se equivoca porque la subordinación no es a la sociedad civil la subordinación es al poder civil y que la representa el presidente de la república pero bueno más allá de eso es innecesario porque además este tema fue zanjado hace muchos años ya este tema este tema déjame terminar este tema después me dices cuáles son mis obsesiones y paso a tu diván este tema está resuelto desde el año 2005 el año 2005 con la reforma a la constitución el presidente de la república tiene derecho a poner y deponer a cualquier oficial del estado de chile inclusive los comandantes en jefe por lo tanto la subordinación no es un tema yo prefiero quedarme con un video que subió Carolina mucho más amigable bonito donde muestra la parada militar pero esto lo hace porque el presidente está con un con un sentimiento con un sentimiento gamberro que yo en serio mira en esto en esto le voy a decir presidente ahora que usted está en Nueva York tome a Vernon Duke aquí René me va me va a seguir Vernon Duke escribió en 1934 una canción preciosa que se llama Autumn in New York yo le invito presidente que se ponga un audífono camine puede escucharlo en distintas versiones la Fitzgerald puede escucharlo con Diana Kroll puede escucharlo por cierto con Frank Sinatra quien se lo recomiendo caminar por el Central Park respirar hondo y dejarse de estos gustitos presidente este gustito el embajador de Israel hasta cuando sus pulsiones adolescentes si usted es el jefe del estado así como yo dije al principio dije que iba a tener siempre respeto por quien ostentara la piocha de O'Higgins presidente yo no puedo aceptar que usted se comporte como un pendenciero como un adolescente Pepetoro yo de verdad creo con todo el cariño Gabriel hay que bajarle los decibeles tú acabas de decir mira es que las pifas a todos lo hacen hay que bajarle esto yo no veo el problema ahí está bien en vez de poder poner civil del presidente dijo sociedad civil la intención es resaltar lo que ocurre y la verdad creo que tenía una obsesión que ya es demasiado evidente porque en vez de en vez de bajarle en vez de bajarle el perfil y entender el proceso de las instituciones le estáis haciendo una crítica que no tiene ningún sentido la crítica puede ir un poquito más allá porque es entendible que el presidente se equivoque de vez en cuando pero esto es constante acá tenemos un presidente que de verdad en su calidad de egresado de derecho a la universidad de Chile desconoce brutalmente la constitución vigente primero señalando que la habían redactado cuatro generales y que cualquier constitución sería mejor que aquella redactada por cuatro generales desconociendo la labor de la comisión de estudio de la nueva constitución y todo pero también acá hay un tema de fondo respecto a la regulación de las fuerzas armadas a nivel constitucional jerarquizada disciplinada obediente es que no estamos hablando de un comentarista de matinal no estamos hablando de un comentarista de programas televisivos de radio estamos hablando de la máxima autoridad del país del presidente de la república aquí tengo una dirigencia en mi sector con mi postura porque porque yo siento que me falta ver al hombre de estado yo siento de que ahí de verdad yo siento de que yo creo que uno tiene que definir en la vida a ver a ver a ver a ver muteame a todos está hablando a paz muchachos a ver muchachos respeto a la única mujer paz por favor mira yo tengo que tengo que decir que yo siento de que que es lo que me pasa a mí me falta ver yo soy una como buena dirigente política y también lo he sido socialmente yo soy una mujer que que creo que hay que hacer ciertas diferencias porque uno se dedica o si quiero ser dirigente social no me meto a la política porque mi bandera está en la lucha social si voy a estar en política mi lucha está en la política y voy a trabajar para lo social yo soy aplicada pero me pasa que acá yo estoy viendo más bien a un activista no estoy viendo al presidente al hombre de estado y resulta que eso es lo que a mí y yo estoy dentro de la centro izquierda a mí me genera un problema con la institucionalidad con el respeto y como nos miran nuestros vecinos porque yo nunca nunca hubiese imaginado a Ricardo Lago con Che Bachelet con un tuit exactamente Jorge Jorge perdón primero está el error grave gramatical que dice el otro tuit que dice que dependen de la sociedad civil o sea todos los que están gritando ahí afuera podrían mandar al ejército y eso es grave porque es un presidente de la república y estos cargos tienen una pérdida de privacidad unas autoritas que cuando el presidente de la república habla el resto escuchamos y eso es importante cultivarlo y cuidarlo y en el fondo lo que está diciendo en ese tuit es vieron muchachos que todo esto son subordinados míos me hacen caso a mí como reiterando algo que todo Chile sabe ustedes se imaginan al presidente Lagos diciendo oigan recuerden que todo esto me hacen caso a mí o al presidente Elwin uno miraba al presidente Lagos y uno entendía que obvio que eran subordinados de él le habían pedido permiso para iniciar en el desfile mueve saca pone comandante en jefe y si no como se termina que termine Jorge y por eso el general Parera perdona Jorge en el caso del general Parera que no le pidió permiso al presidente Elwin ustedes saben que el presidente Elwin nunca pudo destituirlo tuvo que mandarlo después de agregado militar a Sudáfrica o sea para que veamos la diferencia perdona Jorge por eso que se autoriza como la pega al presidente es tan difícil y tan llena de problemas diarios por eso se autoriza que él tenga gente que lo ayude con los tweets que tenga 15 personas contratadas en el gabinete community manager presidente no puede los twitter del presidente del jefe de estado no pueden estar conectados a las convulsiones de su palpitación diaria eso es muy peligroso lo dijo verbalmente a la salida le pregunta el periodista bueno y repite exactamente esto eso es una idea entonces que él tenía pensada preparada lo estuvo pensando y la torpeza radica en que nunca nunca esta fiesta cídica que es la parada militar mi querido Gonzalo fue diseñado para hacer valer el poder cídico sobre militar de partida ahora del poder militar no hay poder militar porque nunca ni en los reglamentos constitucionales de carrera ni en la constitución del 24 bolivista de gaña ni en la constitución del 33 ni en la del 25 ni en la del 80 ni en el año 2005 nunca se hace el poder militar por supuesto es absurdo lo que hace me destructúa completamente el futuro voy a compensar los minutos voy a compensar los minutos muy cortito vengo ahora acá además lo de la subordinación en esta boda dos horas cuarenta lo único de subordinación es que hay que le piden permiso pero en el fondo también se está mirando esta parada militar de todos los otros países especialmente los limítrofes exacto todo lo contrario de la subordinación tú estás mostrando los dientes le estás diciendo a los países vecinos ojo porque esto es parte de lo que tengo o sea de subordinación nada pero permita y te diré lo que careces vamos para acá mira yo creo que sí más allá de discutir si está bien redactado o mal redactado esto y lo otro lo único interesante en el fondo es lo siguiente que existe el poder militar existe y que hay ruido de sable se dan y que los consejos o las reuniones de los almirantes de los generales cuando se estaba discutiendo el tema constitucional se daban se daban te fijas o sea que existe eso es así y que existe además por favor por favor que existe además que existe además como se llama toda esta teoría del enemigo interno porque en el fondo va más allá de lo que está escrito si usted quiere apegarse simplemente al artículo tanto o cuanto es su tema pero la política real es la que se hace directamente en la práctica y en la materialidad de las cosas y en la materialidad de las cosas las fuerzas armadas hacen y deshacen desde un punto de vista militar la política no hace ni deshacen están reguladas por la ley no señor usted está faltando la verdad porque usted está tal como fue en 1963 hasta cuándo sigue con esa historia hasta cuándo sigue con esa historia hasta cuándo hasta cuándo usted es muy convencido le contesta Aldo y quiere contestarle Aldo pero por supuesto que don Eduardo sigue pegado en el año 1973 han pasado casi 50 años no 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 tengo una duda yo no sé si yo no sé si oye la lucha de clases ya existe no existe la lucha de clases para usted seguramente tengo la duda si si Arte está pegado antes o después de la invasión de Chekolovaki al 68 la pregunto la idea cardinales están desde antes hasta hoy día no pasa ningún cuidado que la lucha de clases fue el reventón que tuvimos en 2019 así que no ahora si otra de nuestro mundo es problema tuyo eso ya no hay me aparto un poco me aparto un poco aquí del materialismo histórico del profesor para para hablar sobre el tema de del tuit del presidente Boric aquí pasa pasa algo que ya se puede notar en seis meses de gobierno y es que el presidente es joven es apasionado ¿no cierto? tiene su idea sin duda que lo han llevado donde está pero eso en el mundo político cuando se ejerce la más alta autoridad de la república como en este caso puede jugar en contra ¿no cierto? ahí hay pasiones que lo llevan a manifestar una opinión un juicio de manera que se vuelve en contra incluso se vuelve no se vuelve a su favor eso es lo que quiero decir las pasiones humanas desde la antigua Grecia ¿no cierto? siempre han sido miradas con cierta desconfianza por eso porque nos hacen reaccionar de una manera que después podemos decir oye pues te equivoqué claro como pasó en el caso de Israel terminar el rejejambajador terminar rápidamente pidiendo disculpas digamos aunque fuera un motivo quizá plausible por algún aspecto pero es la reacción apasionada un poco reflexiva y también el foco aquí siento yo que lo pone en un lugar que no es o sea no es la parada militar no es no era ayer el lugar para decir que está ahí en juego la subordinación del poder militar que en Chile fue un tema toda la década de los 90 digamos que esto no ha provocado conflictos en nuestro país en tiempos recientes para no irnos a los 50 años en los años 90 fue un tema pero hoy no es el tema principal hay una pasión del presidente y una adherencia también a un discurso que él siente que puede ser convocador al que le falta frialdad si la política requiere frialdad requiere 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 incluso más que frialdad requiere un tiempo de reflexión gélido yo les voy a leer una cita porque fueron fueron conocidas la fue muy comentada la columna de Daniel Matamala sobre citando a Max Weber a Matt Weber la tercera pero hay una cita ahí él habla de la convicción y la responsabilidad Max Weber pero Max Weber tiene una cita muy famosa sobre lo que es estar en política comillas el instrumento de la política es la coerción y debe estar y quien está en política debe estar dispuesto a hacer un pacto con el diablo así de rudo así de directo si vas a estar en política si vas a estar en política no solo tienes que hacer tremendamente frío gélido de corazón gélido sino que además hacer un pacto con el diablo de ir en contra de cosas de tu propia pasión y voluntad a René Naranjo y eso hace falta ahora por primera vez desde el principio hasta el final de su intervención y eso es lo que falta ahora y eso es lo que le hace falta ahora al discurso presidencial en la mente fría y el corazón ardiente y por ahí vamos ¿te hago? ¿te hago? ¿te hago? ¿te hago? ¿te hago? ¿te hago? Pancho, Pancho un segundo Pepe, Pepe ¿usted quiere decir algo Pepe? porque tengo que darle los mismos minutos a los muchachos yo quiero hacer pasar efectivamente a mi amigo Gabriel Aldiván voy a convertirme en psicoanalista y porque no logro entender por qué amigo mío todavía eres parte de aumentar este tipo de discusiones que no tienen sentido pero él se la busca viejo él se la busca veo el tweet déjame terminar veo el tweet y la verdad el sentido en el que quiere resaltar el presidente Gabriel Boric las fuerzas militares las glorias del ejército no no da para esta polémica que la derecha hoy día por supuesto les cambió el plano después del 4 de septiembre porque aparecieron todos y aparecieron todos a criticarlo y yo entiendo esa táctica lo que no entiendo a mi amigo por qué está validando esa táctica que hace la derecha después de que estuvieron encerrados en el cajón esto no tiene que ver con la derecha ni con una obsesión personal ni mucho menos tú lo quieres plantear desde ese punto de vista yo lo planteo desde el punto de vista de mi amigo René Naranjo a quien le encuentro razón desde el principio hasta el final de su intervención completa esto es un momento único guarda este capítulo Euge guárdame este capítulo pero es que es muy cierto si el problema el presidente Pepe así como yo te digo que soy extremadamente republicano el PAS también lo dijo muy bien el problema con el presidente Boric es un problema de talante se lo critiqué de igual forma al presidente Piñera cuando el presidente Piñera se iba a sentar a la plaza Baquedano cuando hacía algunas barrabasadas de vez en cuando yo no soy nuevo en esto Pepe y las críticas están están en Twitter el que quiera hacer el que lo quiera Twitter las va a encontrar y del presidente que se le ocurra jugar con la jefatura de Estado y no tener el temple necesario para ejercer la jefatura del Estado esto que vimos es un tweet da lo mismo pero esto se suma al embajador de Israel se suma a una conducta que era lo que decía que lo que decía muy bien René a una conducta donde el presidente no atempera lo que piensa y cuando un presidente no atempera lo que piensa pone nerviosa a la gente porque él es el jefe del Estado símbolo de la unidad suprema del país por lo tanto no es que yo le esté dando más color a un tweet sino que el presidente se autoinventa pues este es un presidente que tiende a autoinventarse una simbología esto es una simbología una simbología inventada de sumisión del poder civil al poder militar cuando es un tema que está superado hace mucho y largo tiempo pero entonces ¿cuál es la mentira? no es ninguna si lo que te estoy diciendo es que es innecesario es innecesario es innecesario no es lo que había que destacar aquí lo que había que destacar porque él lo hizo pues hombre si el presidente ha dicho estupenda parada militar gallarda parada militar no estaríamos ni hablando de este tema pero cuando deja plantado en la puerta al embajador de Israel y genera un incidente diplomático internacional hablemos de eso estamos hablando es que estamos hablando de eso estamos hablando de la misma pulsión adolescente no mira sabes lo que pasa que hay situaciones que lo sabes porque yo un poquito la temperatura lo que pasa es que tratando de entender la divergencia que hay es que yo es lo que yo siento que el presidente tanto en el tema de Israel como en el tema del tuit tiene actitudes viscerales que no corresponden a un jefe de estado eso yo se la doy a un dirigente social que tiene su bandera y que tiene que salir a pegar porque el rol de un dirigente social es salir a pegar el dirigente que no pega no sirve entonces cuando uno está en política uno está en política no puede y menos en el cargo donde tú tienes que unir un país donde nosotros ya hemos peleado lo suficiente entre la prueba y el rechazo yo creo que el rol del presidente era más bien unirnos como país y el gustito personal porque yo también creo que hay un gustito personal en el tweet dejarlo para segundo plano pero no tuitearlo a ver Pancho muy cortito para poder pasar al otro tema muy cortito porque ahí vemos la discrepancia que hay entre los distintos presidentes que tenemos cuál es el presidente que nos gobierna y lo que uno ve es que cuando él habla desde la guatita se le arrancan cositas y el problema es que cuando él tiene a su equipo de asesores redactando el discurso uno dice chuta quizás podemos escuchar cosas distintas del presidente y hoy día ante la ONU dijo una frase que para mí marca mucho este presidente en el discurso en el discurso maqueteado armado visado y hemos entendido también y esto como joven que hace pocos años estaba en la calle en las protestas que representar el malestar es mucho más sencillo que producir las soluciones para esto así es otra cosa a confesión de parte muchachos bájame un poquito bájame un poquito porque tengo que tengo estás viendo búteamelo todo estás viendo sin filtro especial de vuelta el 18 de septiembre día martes programa calentito bueno sobre los gustitos personales del presidente y esta cosa visceral fíjense que el día jueves que tuvimos programón se acuerdan que en la mañana fueron los embajadores Finlandia el embajador de Israel a la vía saudita a la vía saudita y aparece la ministra Urrejola rápido por los pasillos estaba en el salón no me acuerdo que se lo estaba el embajador de Israel le dicen no lo van a atender le dicen se va a tener que se va a tener que ir para la casa pero a la vuelta está rápido a la vuelta está fácil bájenme al de Israel bueno evidentemente otro bombazo que dejó el día jueves hoy está en Nueva York que le parece al en parte el episodio embajador de Israel o Aldo Duque por favor sencillamente inaceptable insulso brutal diría inaceptable inconducente no tiene ninguna ningún efecto político real porque el presidente de la república señor señora si usted sabe podría recibir las cartas credenciales que además es un acto protocolar que se prepara con muchos días de anticipación porque requiere de desfiles Jorge lo sabe bien trabajó ahí requiere de un desfile militar requiere de que se le reciba a los embajadores por lo tanto el presidente se la vi hace muchos días por lo tanto absolutamente inconducente el presidente podría recibir las cartas credenciales y haberle emitido en ese mismo momento al embajador de Israel alguna molestia por lo que había sucedido en Cisjordania ante la muerte un joven por lo tanto era absolutamente innecesario tan innecesario es presidente que usted recibió las cartas credenciales a continuación del embajador de Israel yo le voy a recordar al periodista Khashoggi que fue a hacer unos trámites matrimoniales en el consulado de Arabia Saudita un saudí que fue a hacer unos trámites matrimoniales al consulado saudí en Londres y lo deshicieron en ácido porque el príncipe Salmán el hijo del rey había decidido matarlo entonces usted a esa monarquía que le ha pedido a las mujeres lo recibe el mismo día y yo no estoy comparando Arabia Saudita con Israel lo que estoy diciendo presidente es que lo que usted hizo es gravísimo no solo gravísimo por una razón porque además usted tiene un problema hace mucho tiempo y lo ha demostrado no una vez sino varias veces usted no sabe distinguir entre el Estado de Israel entre el gobierno de Israel y entre la comunidad judío chilena usted tiene un problema presidente un problema de comprensión y usted importa además un conflicto que la comunidad israelí y la comunidad palestina en Chile ha convivido por más de 70 80 años mi querido viejo y tiene un problema para complementar muy brevemente está a pocos días de irse a Nueva York además a pocos días de irse a Nueva York ya se fue ya cuando hace la tontera está a pocos días de irse a Nueva York en Estados Unidos vive la mayor colonia judía fuera de Israel en Estados Unidos hay más judío que en el propio Israel no eso es lo que la pone si fuera Oscar Plata y en Nueva York iba con Marcel iba con Marcel a buscar inversionista y en Nueva York además vive más de 4 millones de ciudadanos judíos entonces por favor me parece inconcebible esto revela carencia de sentido estratégico voy a quedar una pequeña corrección fue en el consulado saudí de Estambul lo que yo quisiera plantearte es lo siguiente yo sí claro yo no hace mucho tiempo que de verdad el estado chileno tendría que dar separado las aguas de lo que es la integraciónista que no es lo mismo que el pueblo judío ¿no? porque este estado llamado Israel constituido por europeos llevados digamos a instalarse allá y que ha significado la muerte de cientos y de miles de palestinos ¿no? desde el primer tiempo de la fundación y que sigue hoy día sin reconocer frontera es una brutalidad absoluta no reconoce ni siquiera las determinaciones de la nación de junia pues bien lo más grave es que Boris toma una actitud y al poco andar se desvice no solamente desde la cancillería de hecho la canciller Urrejola estando hoy día en Londres o ayer para el entierro como se llama de la reina que ya es otro caso ¿no? porque aquí hay algunos que son muy republicanos pero seguramente están pegados mirando toda la ceremonia de la reina con todas sus ganas y ya y algunos a lo mejor querían ser enterrados junto con ellas sería muy bueno bueno pero estoy diciendo que acá se produce un hecho que es terrible que es terrible porque resulta que la embajada que Chile da una voltereta nuevamente después de un paso que da porque lo lo concreto sería hay países como Bolivia que rompió relaciones con Israel no olvidemos el papel que jugó la identidad sionista en tiempo de la dictadura militar fascista en Chile y aunque les duela a algunos ¿no? porque eso llegó hasta el primer gobierno de como se llama Sebastián Piñera con Petres ¿no? y claro te fijas como estuvo él actuando desde el interior ¿ya? un hombre que ni siquiera hizo el servicio militar ¿qué tiene que ver de eso? y toda la ferretería toda la ferretería de carabineros de carabineros que le ha comprado como se llama el Stausen aquí hay pero un caso patente de antisemitismo no, no no confunda judío con sionista son dos cosas distintas la única relación la única relación que existe eso es terrible lo que está haciendo usted mi amigo propio de ustedes entre Rodrigo Hinspeter y su ministerio del interior yo no soy amigo de Rodrigo Hinspeter nunca defendí a Rodrigo Hinspeter no es santo de mi devoción Rodrigo Hinspeter pero la única relación que establece Eduardo Hinspeter respecto de Hinspeter en el interior y el sionismo es su calidad de judío nada más no, no, no señora su calidad de judío aparte aparte señor y señora que si usted revisa hace un par de minutos nos mandó a enterrar al lado de la reina en un lugar muy bonito en un lugar muy bonito lo poco republicano que son pero si usted me va a venir a calificar mi calidad de republicano señor Artés cuando usted cuando usted por favor usted va a venir a calificar si usted lo toma si usted lo toma muy bien usted se pone el sombrero muy bien en su caso en su caso no hay problema señor Artés a alguien a alguien como usted póngase el gorro a alguien como usted a alguien como usted que ha defendido que Corea del Norte es una democracia representativa abierta y democrática no tiene derecho es una democracia popular no representativa es democracia popular por favor usted me va a venir a decir a mí ya que muteamelo muteamelo a todos necesito saludar a mis auspiciadores calentísimos sin filtro están todos muteados están peleando atrás avanzar centro médico y psicológico integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñua un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonodología y peritaje psicológico entre otros también hay evaluaciones test clínicos realizados todos por profesionales certificados conoce más ahí en www.centroavanzar.c de la pasita póngame otra otra chuleta para salvar a otro auspiciador a ver a quien tenemos ahí inversión global como no quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios a Estados Unidos como bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl te vas a contactar con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión y tenemos otro otro auspiciador más a quien saludar a mis amigos de KM Tickets como no oye el uruguayo volvió me dijeron volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también los puedes seguir en todas las redes sociales ya lo sabes el outlet de los precios para comprar pasajes nacionales e internacionales Jorge Alessandri lo importante acá en el tema de Israel es que el presidente va a poder cometer o seguir cometiendo estos errores los tres años y medio que le quedan por eso es muy importante pararlo hoy día y algunos para defenderlo decían es imposible saberse las 1500 reglas del protocolo esto no es regla de protocolo esto es lo mismo que uno haría en la casa a la casa uno puede decidir no invitar a alguien a una comida y no tiene nada de malo a otra persona puede decidir contestarle un mes después si lo invita no pero si ya lo invitaste ya entró por la puerta de la casa mandar a decirle desde el segundo piso que no puede subir que tiene que salir de la casa es una falta no solo de protocolo a la sana convivencia al criterio y ese mismo presidente del cual dependen las fuerzas armadas ponte tú que el día de mañana se enfrenta a un presidente de otro país y tira un tweet de este tipo o tiene un problema con Fernández o tiene un problema con el presidente de Estados Unidos quien lo va a frenar quien lo va a tener quien va a agarrar ese ímpetu de joven luchador y va a decir compadre usted es jefe de estado y ahora su twitter pertenece al estado también y son las opiniones del estado entonces como hacemos porque yo quiero que termine el gobierno quiero que termine esos cuatro años porque eso le hace bien a Chile cómo hacemos que esos ímpetu está planteando que el presidente no se termina y a propósito del señor Artés que ha dicho dos veces que la gente que vio la parada en la televisión que la gente que vio el funeral de la reina por suerte en nuestro país el que no le gusta un canal puede cambiarse a otro no así en Corea del Norte que uno está obligado a ver el canal de Kim Jong-un yo quiero decir algo con respecto a la democracia Gonzalo déjame decir algo Eduardo Eduardo yo tengo una diferencia enorme en este panel contigo porque la democracia y todos los que somos demócratas somos demócratas en el mundo y la democracia no se adapta según la realidad ni le ponemos apellido como popular porque la democracia no puede permitir la explotación de niños ni mujeres como lo hace Corea del Norte por lo tanto yo estaba por lo menos allá te trataron entonces súper bien pues te dejaron ver lo que querían ver perdóname perdóname si la historia es súper clara la historia es súper clara yo creo que bueno yo solo quería dejarle clara a la gente en su casa solo quería dejar a la gente en su casa de que la democracia no se adapta perdón perdón Arte hizo un punto ¿cómo entendemos la democracia en Corea del Norte? él lo dijo en una entrevista hay personas que pueden estar en desacuerdo en la manera de llevar la construcción de personas de su propio país el problema es que no hay nadie que esté descontento el régimen habría caído y que tiene un importante desarrollo científico y además nos dice que dentro del partido y que la familia de Kim Jong-un ha sido electa ha sido electa liderando los últimos 60 años dentro del partido si me da si me da un segundito si me da un segundito si me da un segundito no no es que yo no te puedo permitir que diga aquello pero si lo que dice usted señora escucha a ver muchachos pero lo que dice usted si quiere le leo una entrevista en la tercera a le parte un poco de tranquilidad pero si quiere le leo la entrevista que usted mismo dio escucha cuando nosotros hablamos que en primer lugar son electos en Corea existen tres partidos un partido socialdemócrata un partido religioso Kim Jong-il Kim Jong-un y Kim Jong-un son electos si tú sabes todo no no te estoy preguntando y sigues hablando tú te pregunto y de esa manera tú lo dices pregunto no es que tú ¿quién es electo? a ver espérate un poquito quien los elige es la base es mucho más democrático porque va desde abajo hacia arriba y cuando llegan arriba ya son sancionados digamos por todo lo que es el Congreso eso es primero una base tres personas segundo claro que tienen un desarrollo tecnológico y científico porque tienen cohetes dando vueltas en todos lados ¿saben tú que ellos se dan el lujo si señor se dan el lujo ya de ese aparatito que tú tienes en la mano lo que ellos tienen allá lo que ellos manejan lo fabrican ya 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 a muchachos muchachos te necesito Gonzalo 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 solo ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cómo que no? a ver a ver a ver a ver no 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 mutéame mutéame mutéalo 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 a ver están todos muteados están todos muteados Artes termine por favor 30 segundos para terminar su ponencia yo solamente te digo que no se puede discutir con gritos ¿no? y sin argumentos lo concreto es lo siguiente ¿no? en Corea en la República Popular Democrática de Corea es un país autosuficiente en la mayoría de los productos de amplio consumo inclusive de tecnología se están muriendo de hambre ya muchachos saldamos de Corea del Norte no no un segundo un segundo volvamos a Chile volvamos a Chile ya por parte dame 30 segundos ya 30 segundos ya pero pero todos 30 segundos no no aquí está bien Artes Artes calificó estoy hablando de una entrevista al señor Artes el año 2017 dice salvo que haya cambiado opinión del 2017 a la fecha Artes calificó el régimen como una democracia popular y aseguró que los cargos de la familia Jong que han liderado el país por los últimos 60 años son escogidos dentro del partido por los propios electores porque en Corea del Norte hay elecciones así es pues ya profesor 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 lo tengo que mutear profesor lo tengo que mutear ya ya muchachos salgamos de Corea del Norte y volvamos nuevamente a Chile ya eh Aldo 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 Pancho no 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 muchachos bájenme 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 muteamelo 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 todos de nuevo ya volvamos volvamos al conflicto eh Israel a él porque fíjense que el presidente de la república está en estos momentos en Nueva York y eh hubo felicitaciones al presidente de la república si no no el presidente de la república lo felicitaron miren por favor pónganme la gráfica de quienes felicitan al presidente de la república ahí está el grupo jamás el movimiento de resistencia islámica jamás que controla la región palestina de Gaza y que es considerado como una organización terrorista por parte de Estados Unidos y la Unión Europea emitió este viernes emitió este viernes un comunicado a través de su portavoz Yihad Taja expresando su agradecimiento al gobierno de Gabriel Boric por no aceptar las cartas credenciales de embajador Israel de Santiago jamás oye nos toca pepe sin duda una vergüenza nacional y tenemos que verlo de la forma que corresponde es una vergüenza nacional el problema que tengo yo de fondo con esto que está pasando y lo dejaba lo deslizaba recién Jorge es que esto cuando se empieza a transformar en sistémico tú tenés que empezar a preocuparte y preocuparte del rol que le corresponde al Estado porque recordemos echemos un poquito de memoria son seis meses de gobierno del presidente Gabriel Boric seis meses y partimos con problemas con la corona española en el mismo día de instalación echándole la culpa de los retrasos en la ceremonia después cuando fue a Argentina tuvimos problemas respecto a la isla Malvinas Falkland Island porque claramente te metía en un tete con la corona inglesa después tus ministros tuvieron problemas respecto a la utilización mala utilización del concepto Walmapu el mismo presidente de la república días antes del fallo en la Haya respecto al conflicto limítrofe con Bolivia señalaba que él estaba a favor de una salida de Bolivia al mar estamos hablando de un presidente de la república que de forma sistemática no sabe conducir las relaciones internacionales y eso lo que hace es redondar en que el estado chileno se vea mal internacionalmente y nos puede meter en conflictos internacionales como lo que hoy día está pasando con Israel que un grupo terrorista como Jamás venga a felicitarnos por no haberse recibido la policía de la policía que había hecho el mismo día pero Bebe si no me dejáis terminar entonces Eduardo tranquilo aquí el pueblo es muy salido necesito que hable la gente lanza que un presidente tiene que tener para conducir las relaciones internacionales uno no puede echarse al bolsillo 70 años de historia con Israel de esta manera porque para justificar por qué recibió al otro al otro en fin pero creo que más allá de esas justificaciones hubo un error se equivocó la canciller fue y pidió disculpas el ministerio de relaciones exteriores de Israel aceptó las disculpas salió del impas seguir dándole vuelta es seguir agrando en un nicho que no tiene ningún sentido para los destinos del país yo desde ahí yo desde ahí valoro lo que dice el diputado de decir el presidente tiene que terminar su mandato obvio si eso es lo que ocurre en cualquier democracia pero también me quedo con lo que dice el mismo el presidente Boric en la asamblea de Naciones Unidas en la mañana no es fácil gobernar y pasar desde estar en la calle a estar gobernando y por lo tanto yo prefiero un presidente que vaya asumiendo y vaya aprendiendo qué significa estar en el carro a la presidencia no se pica a la presidencia no puedes llegar a improvisar el tiempo hay varias reflexiones que hacer sobre Chile que es nuestro país el que nos ocupa el que nos interesa oye primero una alerta sobre la cancillería el trabajo del ministerio de relaciones exteriores yo creo que en eso estamos más o menos de acuerdo yo veo muy que ha tenido muchos problemas porque en este episodio del funeral de la reina que le molesta tanto aquí al profesor yo vi a una ministra de la canciller muy desconectada de la situación en que estaba y eso desde mi perspectiva comunicacional no es nada bueno porque primero hace un saludo que es un saludo protocolar que tiene ciertas normas ciertos códigos y dice esto de que más allá de que nos guste o no la monarquía que no viene al caso no viene al caso para que la gente para darle el contexto a la gente la canciller Urrejola que ha ido como medio de tumbo en tumbo ¿cierto? Ahumada no fue Ahumada no fue Menos mal Menos mal Veamos lo que dice la canciller Urrejola en la ceremonia de la reina Isabel Están 18 arriba UG Ya póngame el 19 Ya vamos ¿Viene o no? ¿Está o no? Oiga pero ¿Qué pasó? Yo te lo puedo decir Ya Sí Entonces Entonces ahí la ministra hace una acotación digamos entre guiones de que más allá de que nos guste o no la monarquía que no viene al caso Es una cosa que es para aquí Nada que ver Oye y luego y luego en nuestra declaración saluda al rey Carlos II ¡No! ¡Qué maravilla! ¡No! 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 Y obviamente aquí el rey Carlos III de Inglaterra porque hay un Carlos III de España también del siglo XVIII pero ahí hay una desconexión siento yo y este y este punto y me parece que esta frase del presidente Boris que habla que es más fácil representar el malestar que proponer soluciones puede decir es más fácil estar en la calle en la oposición que estar por supuesto sentado en la jefatura del Estado me parece que es un tema clave por eso lo destacó bien la segunda hoy día está en la portada de la segunda la frase me parece que es la frase clave eso es o sea es lo que exige que el presidente al presidente le fue bien en la representación del malestar no hay que olvidarlo no hay que olvidarlo el presidente fue elegido dos veces diputado forjó su carrera como líder estudiantil justamente representando ese malestar entonces pasar de esa de esa situación en que le va bien en que gana elecciones a esta a esta proponer soluciones es pasar realmente al otro lado y eso es difícil y eso tiene que ser el eje hoy el problema Gonzalo yo de acaso soy el único que soy parlamentario mientras están pasando todas estas cosas estos tumbos que ahumada que la monarquía no me gusta que el tweet que la embajada que las cartas credenciales en el congreso no hay ninguna ley para ver cómo vamos a enfrentar el crimen organizado el tren de Aragua la crisis migratoria la inflación el costo de la vida entonces las anécdotas pueden alimentar cierto la conversación del día domingo se equivocó no sabía la ministra que eso no se hacía vuelvo a lo de las normas de protocolo es obvio no es norma de protocolo que si tú vas a hablar en un funeral y no te caía bien el abogado no vas a decir a pesar de que era mal abogado vengo a presentar las condolencias no son mínimas normas de cautela sensatez convivencia pero chilenas chilenos mientras este show está en vivo en el parlamento hay sequía legislativa y usted no va a tener solución para la migración para el tren de Aragua y tampoco para la inflación ¿cómo eso es sequía legislativa? que hay muy pocas urgencias que hay muy pocos proyectos nuevos porque la mayoría llevaba seis meses en campaña las subsecretarías los ministerios decían no puedo llegar no alcanzo a ir no está lista la urgencia y eso no ha cambiado el 5 de septiembre no cambió y en el congreso hay muchas sesiones que se suspenden porque no llega la ministra de turno ni por Zoom ni por Zoom pero a ver la canciller Urrejola a mí me llama la atención la canciller Urrejola es una mujer con charretas para esto para cometer este tipo de chascarros pero estos chascarros como dice Jorge yo a mí si va a saludar a Carlos II de 1685 a Carlos III me da lo mismo en general el problema que tengo con la canciller Urrejola y con su subsecretario es que tienen un problema de fondo Ursula von der Leyen la presidenta de la Unión Europea ya mandó a decirle de la Comisión de la Unión Europea mandó a decir que o Chile firmaba el tratado de modernización del año 2004 o sencillamente Europa le iba a decir muy buenas tardes muchas gracias en el TPP11 nos está pasando exactamente lo mismo estamos perdiendo más de 3 mil millones de dólares al año por dejar de entrar a los bloques comerciales Uruguay y Perú están tratando de entrar al TPP11 y no son uno un gobierno de derecha el otro un gobierno de izquierda el de Perú un gobierno de izquierda Uruguay un gobierno de centro y derecha entonces las posibilidades ya que nos estamos perdiendo mientras pasan este tipo de cosas Carlos III que ella está feliz en un funeral porque era el país que la acogió en el exilio todas cosas muy fantásticas pero la verdad que detrás de esto existe un problema en la cancillería hace mucho rato René lo dijo ya hay un problema en la cancillería de un gas detrás de otro yo creo que aquí hay un problema hay un problema grave en la conducción de las relaciones exteriores y aquí se tiene que ordenar se decía que la cancillería Urrejola estaba renunciada tiene una estupenda subsecretaria digo yo Jimena Fuentes una gran subsecretaria que puede hacer la pega que conoce ah estamos pasando candidatos si estoy pasando candidatos es la mujer de Atre así que esa es la intención yo no tengo problema con eso usted dice que está renunciada no se decía pero se mantuvo en el cambio de gabinete pero por favor entonces el punto está ahí yo creo que el problema está en lo que se está dejando de hacer hay sequía legislativa y tiene razón el diputado eso es muy grave ya están todos con sus cafés muchachos póngame música relajémonos un poco menos chascarro más jamaica Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee es un café para todos y acá esta es mi máquina mi máquina mi máquina favorita le voy a preparar un café a la Paz Suárez porque tuvo que manejar seis niños el auto se duerme poco los fines de semana largo así que le voy a preparar uno un cafecito le voy a preparar un tostado medio oscuro Paz Suárez ahí está pongo la cápsula de esta máquina es una maravilla usted la puede comprar en cualquier parte y ahí se va a fijar como empieza a caer el café cierto de Marley Coffee un café para todos los días y la reina tomaba Marley Coffee sí pues la reina tomaba Marley Coffee cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son refugio en tiempos de incertidumbre visita compreoro.com ahí está escanea se despliega el menú y sale todas las opciones para que se pueda refugiar en tiempos de incertidumbre y la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores escúchame bien podrán pedir sus vacaciones marcar asistencias pedir permisos entre otras funciones de nuestra aplicación móvil porque en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más sobre nosotros en www.peoplework.cl ya tenemos lo de Euge ¿tiene lo de la ministra Urrejola o no lo pillaste nunca más? ah tiene un problema desde Argentina ya perfecto ya ¿con qué quiere ir? a ver póngame la gráfica atrás aprobación esto es la caden del fin de semana caden del fin de semana tenemos encuestas subió aprueba 38 la gestión del presidente subió subió un poquito y desaprueba un 57% a ver con todo lo que ha pasado internacionalmente la parada militar en Chile con todos los errores se va a poder mantener este porcentaje esta tendencia Jorge ¿ustedes cómo miran el yo insisto bailó cueca no bailaron todos George Jackson cómo se movía hay que reconocerlo pero no llegó a la sesión de la Conadi ¿no llegó? no, no llegó yo insisto que lo grave acá es que no se está haciendo la pega en los problemas importantes delincuencia el día le mandaba una quinta carta se la fuimos a dejar al presidente de repente estamos errando el camino porque estas cartas en papel quizás si uno le manda un mensaje directo en Twitter te lo contesta rápido una cosa generacional pero esto de ser jefe de estado cuando un poder del estado te manda una carta yo creo que es importante que haya copias en papel y en verdad en el congreso estamos con ley para perseguir crimen organizado temas de migraciones temas de mejorar las instituciones policiales para el nuevo combate a la delincuencia y la respuesta de ellos siempre es los portonazos no empezaron en este gobierno la delin... obvio que no empezó en este gobierno pero la violencia que hemos visto en los últimos... en los últimos años diría yo es inusitada entonces yo le pediría a la nueva ministra Cexpress que le ponga ritmo a la agenda legislativa déjele la campaña si es que cuando hay un nuevo proceso y se elijan convencionales que ojalá así sea déjenle la campaña a otros y ustedes dedíquense a gobernar necesitamos que gobiernen Pepe ¿qué dice usted ahí en las huentes en la interna? no falta saber lo que el gobierno está haciendo en materia de seguridad hay dos mil millones para el plan de cooperación entre las policías el ministerio de seguridad que debería que se está tramitando en el congreso y que el gobierno hizo indicaciones y yo no sé que un poder del estado necesita solo las urgencias presidenciales para hacer bien su trabajo lo lógico es que los parlamentarios operen y discutan la ley en base a los comités que tienen ¿por qué necesitan todo con urgencia el presidente? ¿por qué hay iniciativas que requieren un caso? solo por iniciativa presidencial pero la tiene varias pero hagamos pero que todas las instituciones del estado todas las instituciones de respeto a la gente que está en la casa Pepe entonces más que eso todas las instituciones del estado las urgencias en el congreso ¿quién las coloca? el ejecutivo la tabla la presidencia de cada comisión el parlamento necesita solo urgencia de seguridad yo entiendo que usted amigo tenga que defender al gobierno está bien pero hágalo con argumentos que sean de verdad de peso porque usted cuando me dice que la urgencia no es lo relevante usted le está faltando respeto Pepe a millones de chilenos que están en su casa esperando soluciones Pepe para poder llegar a esas soluciones necesitamos que los proyectos creen que tiene un problema moral no Pepe que tiene una moral distinta a la mía para calificar usted conociendo como se transmite una ley como se transmite una ley usted debería saber muy bien Pepe pero muy bien que cada proyecto de ley tiene su tiempo en el congreso y que maneja la agenda legislativa la urgencia los platos yo no lo he discutido eso pero te estás concentrando solo en las urgencias Pepe ¿se puede terminar o vaya a interrumpir a cargato? pero si estaba hablando yo te metiste a hablar tú pero obvio yo le se lo voy a hablar no le vienes a la gente no le vienes a la gente ya va a echarle la gente efectivamente está esperando me quitas la palabra Pepe el problema es mío la gente está esperando soluciones efectivamente en todas las encuestas que uno revisa el tema de la seguridad sin duda está en lo más importante y lo que tenemos que hacer ahora como sociedad en su conjunto es ponernos de acuerdo en ciertos acuerdos políticos transversales y para eso necesitamos un ejecutivo que sea el que impulse las leyes y que ponga la urgencia en el congreso si recordemos que cuando se discuten los proyectos en las comisiones la urgencia la discusión inmediata son fundamentales para poder apurarlos ¿quién lo hace Pepe? lo hacen los parlamentarios Pepe responde y después retene pero perdón está bien Pepe pero Pancho tú hablas ahora depende por favor depende por favor porque si no no funciona porque Pancho me quedan 4 minutos por eso ya el parlamento puede funcionar sin urgencia Pancho ¿el parlamento puede funcionar sin urgencia o necesita la urgencia ah entonces contemos el cuento bien pero sin gasto contemos el cuento bien no solo una parte del cuento pero un dato sobre la encuesta que me parecía que de eso estábamos hablando oye un dato importante 76% subió 9 puntos está de acuerdo de chilenas y chilenos con que nuestro país inicie un nuevo proceso para que el país tenga una nueva constitución porque hay sectores que pero acá no acá no 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 hay sectores hay sectores que proponen reformar la actual los republicanos en fin no aquí 76% que inicie un proceso para tener una nueva constitución y 49% y ahí se abre un tema cuál será el mecanismo que me parece que es un tema que va a preguntarle a Jorge previsito de entrada para decidir si entramos un nuevo proceso o no es irrelevante no diríamos hacerlo hay que ir a un nuevo proceso hay que ir a una nueva constitución después la gente tendrá que ir opinando si es un comité de expertos el que hace la reforma como decía el presidente Lago un comité de expertos que acompañe pero para mí tienen que haber convencionales electos más allá que tengan el comité de expertos al lado y para mí también tiene que haber previsito de salida con voto obligatorio democrático ojalá que todo esto ocurriera en 12 meses sí ojalá porque siento que los chilenos no aguantamos más incertidumbre no aguantamos esto de no saber las reglas entonces me encantaría la economía además me encantaría que cuando habilites el nuevo proceso le pongas ciertos bordes a lo que puede ser la nueva constitución y las personas de solo leer esos bordes se sientan un poco más tranquilas y duermen un poco mejor en cosas básicas propiedad privada autonomía al banco central separación de poder democracia representativa poder legislativo con dos poderes ciertos algunas cosas que nos hagan sentir tranquilos porque llevamos tres años con el corazón a dos más Eduardo de que un minuto por no decir yo plantear que de un punto de vista del proceso constituyente no hay que dejar de tener presente lo que está cursando hoy día en el seno de muchas organizaciones sociales y se ha planteado con las movilizaciones de los estudiantes secundarios y universitarios el tema de la asamblea constituyente nueva constitución que no es algo para resolver en forma inmediata pero sin lugar a duda es un tema que hoy día está cursando y son muchas las organizaciones sociales que estamos trabajando en torno a eso hoy día lo que sería justo un plebiscito de entrada en que uno de los puntos planteados era asamblea constituyente porque no hemos tenido asamblea constituyente lo que hemos tenido es una convención limitada podada al máximo y lo que viene para adelante ojo va a ser ya una cosa jibarizada que va a tener muy poco Eduardo nos tenemos que ir le quiero dar las gracias a todos ustedes a los televidentes que nos siguen día a día hola arroa sin filtros si quieren ser parte de los auspiciadores de este programa muchas gracias Eduardo muchas gracias Jorge muchas gracias Aldo Gabriel Pancho para René Pepe muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes por preferirnos su programa de debate actualidad contingencia más caliente de la televisión chilena nos vemos chau farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.parmaciasocorro.cl contabilízate los contadores de las pymes de chile conoce más en www.contabilízate.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con km ticket conoce más en www.kmticket.cl con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 By Director Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtros Grupo El Com Lauro El 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 ¡Gracias!